El camino a veces es algo que todos queremos ser famosos, todos queremos cantar, todos queremos ser estrellas de Disney, todos queremos, pero... Pero ¿qué de real tiene eso? Que todos vivimos unos momentos de nuestra vida donde soñamos y somos niños, somos felices y queremos. Pero ¿cuándo descubres realmente que vas a vivir de eso? Si eso es lo que tú buscas, tienes que encontrar tu espacio. Tienes que encontrar tu espacio, tienes que aprovechar tu identidad, tienes que aprovechar tu conocimiento, tienes que al final estudiar. No, yo digo cultivarse. Yo a la gente joven, hay que cultivarse, hay que leer. Es que si no leemos, no hay futuro. Y si no leemos buenos autores, no hay futuro. Entonces, si yo veo mucha juventud que quiere triunfar, quieren hacer creaciones, no leen, no escriben, no deciden. Es que hay que cultivarse y aterrizar los sueños y tienen que tener alguien que les diga, mira, mira, está bien. No, hay excepciones a las regras, pero no son las regras. Y es que hay mucha gente haciendo dinero. Y nuestros jóvenes, todo el mundo, y los jóvenes son jóvenes, y los niños son niños. Este, sí, no es fácil.